Oasi Records Atentamente Big Slow Mommy Cuando nos sentimos perdidos Ni un centavo, ni un peso Mira hacia el cielo Siempre he dado la gracia Y vamos paso a paso Todo un proceso Eso me decían Yo no creía eso Sin dar los dos besos Me metí de lleno Con mi ego alto Y la piba fluyendo No tenía plata Pero sin mis sueños Eso me idolatra Con un pan y un queso Nunca pasé hambre Gracias a los dueños Me crearon bueno No tenía par de chavos Sin contar un peso Críe por la fama Y échate un sueño Con tu envidia Gracias a mis sueños Eso me hará grande Firma Vamos pa' Miami Contando los verdes El que te ha mirado Tendrá sus juguetes Tendremos más hambre Por todos los verdes Eso es nunca malo Así la pienso Siempre dos veces Con mi rico al lado Contando billetes La plata va subiendo Y mi gente alegre Con mi gente alegre No tenía plata Pero sin mis sueños Eso me idolatra Con un pan y un queso Nunca pasé hambre Gracias a los dueños Me crearon bueno No tenía par de chavos Sin contar un peso Críe por la fama Y échate un sueño Nunca tuve envidia Gracias a mis sueños Eso me hará grande Firmando boletos Y firmando boletos Y firmando boletos Yeah Hoy Esto dice así Vamos pa' Miami Contando los verdes El que te ha mirado Tendrá sus juguetes Tendremos más hambre Por todos los verdes Eso es nunca malo Así la pienso Siempre dos veces Con mi rico al lado Contando billetes La plata va subiendo Y mi gente alegre Con mi gente alegre No tenía plata Pero sin mis sueños Eso me idolatra Con un pan y un queso Nunca pasé hambre Gracias a los dueños Me crearon bueno No tenía par de chavos Sin contar un peso Críe tú la fama Y échate un sueño Nunca tuve envidia Gracias a mis sueños Eso me hará grande Firmando boletos Adiós Subtitulado por Javier Gracias.